Estás viendo detrás de las cámaras. Lourdes tenía un registro actoral como pocos, cualidad que sus compañeros recuerdan con gran admiración, pero su don de gente superaba cualquiera de sus talentos. Era una mujer tan optimista, era una mujer... Aunque estuviera un día malo ella o se conmoviera o porque le estaba pasando algo, inmediatamente se recuperaba. Tenía una fuerza, un optimismo, unas ganas de hacer las cosas bien. A mí me cuesta mucho recordar a Lourdes. Yo no puedo tener a Lourdes como actriz, ¿me entiendes? Yo veo a mi amiga en los momentos que tuve la bendición de compartir con ella. Lourdes era una persona entrañable. Lo que nos tocó tener a Lourdes cerca era una persona que, uno dice, se fue muy pronto, ¿vale? Demasiado. Es una persona que siempre vas a guardar ahí con esa cosa. Con un altísimo sentido de la justicia. No le gustaba que se cometiera la justicia con los compañeros. Cada vez que había que dar la cara por alguien, ella era la primera abanderada, la primera que llamaba, mira, está pasando esto con tal compañero, vamos, hablamos, lo apoyamos. En un gran ser humano, un gran ser humano. Es una persona muy especial que está dentro de mi corazón y está dentro de mi corazón siempre. O sea, estuvo en momentos muy importantes dentro de mi carrera, por ejemplo, de ese momento, ¿no? Este, cosita rica. Que dice Cachito, que fue un malandro que la gente lloró cuando mataron. Sí, con Lourdes, que yo la tengo en la gloria y hay mucha luz para ella. Que, bueno, que me dieron, digamos, el impulso para poder sostener ahora una carrera, pues, ¿no? Y ahora buscar unas oportunidades, etcétera. Yo creo que una de las grandes virtudes de Lourdes como amiga era su lealtad. A toda prueba, es decir, si alguien se metía conmigo públicamente, Lourdes inmediatamente se solidarizaba conmigo. Lourdes siempre tenía un sí. Siempre era, vamos a hacerlo, vamos a ayudar. Eso es uno de los recuerdos más hermosos que yo tengo en Lourdes, era esas ganas de ayudar. Ayudarnos, el ser exigente, el ayudarnos, no solamente en el teatro, sino ayudarnos en las partes duras de la vida. Cuando dijimos que la primera que tenga un bebé va a ser la madrina, yo lo tuve primero y Lulú fue la madrina. Lourdes se abrazó por años a la idea de ser madre. Sueño que no alcanzó. Y hoy sus allegados comentan lo duro y difícil que fue para ella no poder concebir. Era de esas personas que necesitaba ser madre. Creo que necesitaba comijar, dar un sentido a su existencia. Todo lo que de trascendente tiene la maternidad, que dejas algo, para no sabemos cuándo y hasta cuándo, pero algo que es esencial, pues dejas vida. Y creo que eso ella lo tenía algo como muy claro. Y son esos momentos en que uno dice, Dios está de vacaciones. No se preguntan, ¿no? O Dios es ateo, no cree en nosotros. Porque tantas personas que no quieren tenerlo y lo tienen, y una persona que hubiese sido una extraordinaria madre. Y eso fue un sufrimiento. Lourdes sufría muchos cambios hormonales y estas cosas porque estaba buscando bebé. Y empezó una conexión con ella desde allí, ¿no? Desde la maternidad. Yo no había sido mamá nunca, pero sí sentía también esa inquietud. Y viví esos momentos con Lourdes, momentos que siguieron más adelante. La maternidad fue el sueño no alcanzado de Lourdes. Y era una apetencia que todos vivimos junto a ella inmensamente. Cada vez que lo intentaba, por todos los medios posibles, era su gran búsqueda. Ella quería, anhelaba inmensamente vivir la experiencia de la maternidad. Y lamentablemente no se le dio, lo cual me pareció muy injusto con su destino. Lourdes logró salir embarazada. Todo estábamos haciendo. Lourdes llegó a tener creo que dos meses de embarazo. Y lo celebramos. Y cuando lo perdió, bueno, fue terrible. Mira, Lourdes siempre quiso tener hijos. Lamentablemente no se nos dio. Lourdes lo buscó con absoluto ahínco. Es decir, médicos, tratamiento. Un par de veces, lo digo en plural, quedamos embarazados. Lamentablemente hubo un par de pérdidas. Y mira, fue algo que con el tiempo nos tocó asumir. Se me ponía a contar, yo digo, ¿tú crees que yo soy tu calculador? Me dice, pero es que tú eres muy buena, muy rápida. Y contaba cuántas inyecciones se tenía que poner. Todo, todos esos procesos. Fallido, yo estuve ahí. Llegó un momento que yo dije, Dios mío, ¿será que yo le tengo que dar el vientre a Lourdes? No le tocaba. Sí, sí, eso fue un proceso muy duro para Lourdes. Yo creo que nos unió. Lourdes le comentó a Viviana Gibelli en exclusiva para un programa de televisión lo difícil que fue enfrentar la dura experiencia de no poder ser mamá. Cada vez que leo en un periódico que, no sé, que lo tiraron por la ventana de la maternidad a un niño, yo digo que es demasiado injusto, entonces de repente es que a un niñito eso yo le tengo que dar una vida mejor y así lo voy a ver y que sea lo que Dios quiera. Yo controlo, lo único que no peleo en mi vida es contra Dios. ¡Hasta la próxima!